En el día de ayer, allá en el Táchira, ya cuando hemos tenido control de contención de estas actividades violentas en el territorio nacional, vimos extrañamente cómo hubo un repunte en el Táchira. Un repunte en el Táchira. Sin precedentes, más allá de todos los eventos que hayan sucedido en el Táchira, la muerte de unos jóvenes también, que lamentamos igualmente, cedió el ataque a estaciones policiales, pero algo sin precedentes es que se ha asediado una instalación militar, se ha asediado al grupo de artillería de campaña, basque de nuestro glorioso ejército bolivariano, que tiene su sede allí, pues en plena ciudad de San Cristóbal, asediado por un grupo de 80, 100 personas, tirando bombas molotov, dirigidas exactamente a donde están las bombonas de gas. Ustedes se imaginan, queridos compañeros, compatriotas, hermanos, venezolanos y venezolanas, que una bomba molotov de esta pueda ocasionar en una bombona de gas donde hay municiones, explosivos, armas, en pleno centro de la ciudad. Evaluemos todos la intensidad ya de los niveles de terrorismo, que están aplicando estos factores violentos para perturbar la paz de la República Bolivariana de Venezuela, para asesinar gente inocente de nuestro hermano pueblo de Venezuela. Imagínense ustedes, el comandante de la unidad, el teniente coronel Araque, fue agredido con una metra, esta misma tipología que están usando en varias partes del país y que está haciéndose una práctica, estoy seguro, 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 que es una práctica importada del vecino país. Fue herido el teniente coronel comandante de esa unidad y fue asediada la unidad, donde se sabe que hay armas, donde se sabe que hay tropas con armas. Llamo la reflexión del pueblo de Venezuela, los que defendemos la paz, los que queremos trabajar por Venezuela, los que queremos producir, a rechazar esta actitud violenta, terrorista, de estos factores. Sin precedente, un asedio a un cuartel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos decidido, por instrucciones del Presidente de la República, elevar a una segunda fase, vale decir, a un mayor nivel de concentración y otras actividades adicionales a una segunda fase, el empleo del Plan Samora en el Estado Tachira. A partir de este mismo momento, ya he ordenado el traslado de dos mil guardias nacionales a esa entidad y he ordenado trasladar también 600 tropas de operaciones especiales para cumplir con esta segunda fase del Plan Samora, en el más estricto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya respeto a los derechos humanos, como lo hemos venido haciendo, respetando profundamente los derechos humanos. Esto no se parece en absolutamente nada a lo que veíamos en el pasado. Solo que, bueno, la mediática y toda la posverdad, esta metodología que se ha venido utilizando por parte de los factores de oposición, bueno, quieren hacer ver que la Fuerza Armada ha asesinado a más de 40 jóvenes, estudiantes, compatriotas venezolanos y venezolanos. Dejemos ya el discurso mentiroso. La Fuerza Armada, a través de su componente, la Guardia Nacional Bolivariana, que ha cooperado como constitucionalmente le corresponde, ha cooperado con el mantenimiento del orden interno, ha salido a las calles con todos los instrumentos que están estandarizados por las Naciones Unidas para atender la contención y la restitución del orden público. No usamos armas de fuego letales, no hay fusiles, no hay pistolas, no hay ametralladoras. Y además, el presidente Nicolás Maduro, con su visión de hombre de Estado y como presidente, ha ordenado retirar incluso un arma que, bueno, que se usa para la restitución del orden público, en público, que son las escopetas con munición de plástico. Y hasta eso se ha retirado, pues, siguiendo las instrucciones del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Yo les hago un llamado al pueblo de Venezuela a permanecer serenos. Le hago un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a rechazar categóricamente este acto terrorista contra una instalación militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y les digo a todos aquellos que están actuando y provocando la violencia en el país, les digo, no se equivoquen porque ya estamos cansados de ver correr sangre en las calles producto de la irresponsabilidad de estos actores políticos que no quieren ver sin una guerra civil entre hermanos. Aquí no va a haber guerra civil entre hermanos. Aquí Caín, el primogénito de Adán y Eva, no va a matar a su hermano Abel. El Caín y Abel del siglo XXI se van a abrazar con la protección de Dios, con la protección de nuestro Señor Jesucristo.